Hay parrillas eléctricas a gas y a carbón, son parte de las alternativas para celebrar este 18. Fiestas Patrias XL con cuatro días para festejar, pero también con inflación histórica. Por ello cabe hacerse la pregunta, ¿cómo podemos llenar la parrilla a bajo costo? Mire, yo estoy acostumbrado a tirar longaniza a la parrilla y chuletas parrilleras. Sao canicero, costillar y una chuleta. El abartero, ese me encanta, o las sobres costillas, son más baratas. Verdurita no. Y alto choripán de eso. Sí, vosotros también, está caro el choripán también, pero qué diablo, algo que pone a la parrilla. Y si de parrilla se trata, el choripán es un infaltable. Los hay de distintos tamaños y precios. De hecho, si compramos además marraqueta, en esta carnicería capitalina, podemos preparar un menú para cuatro personas que va entre 5.300 y 7.000 pesos. El choripán en este momento lo tenemos a 4.400, tenemos uno más económico, 3.298, también es para la parrilla lo más económico en este momento. Son un mata hambre, porque uno cuando está parrillando empiezan a llegar los aromas de la carne, a uno se le abre el apetito, pero uno se come un par de choripanes y después no quiere comer carne. Entonces, la idea es ser moderado, en el sentido de que comamos choripán, comamos uno a uno, pero dejemos espacio para el plato final, que es lo que estamos asando en la parrilla. Y de alternativas económicas sabe el famoso doctor Pichangas. Para él, una opción conveniente por estos días es el cerdo, el único producto cárnico que no ha subido de precio en los últimos 12 meses. Pero si de innovaciones se trata, hasta verduras pueden lanzarse a la parrilla. Podrías unos zapallos italianos, cortarlos en rodajas y asarlos, por ejemplo, una previa marinada también con condimento, eso si le quieres dar un toque agridulce, por ejemplo, compra una piña, le cortas la corteza, también la cortas en rodajas y también la pones en la parrilla, eso combinado, por ejemplo, con hojas de repollo. Las hojas de repollo asadas son realmente espectaculares, combinado también con berenjenas, con pimiento, por ejemplo. Hay opciones para todos los gustos dependiendo del bolsillo. Choripanes, verduras y la carne de cerdo asoman como alternativas algo más económicas para llenar la parrilla y disfrutar este 18 en medio de la inflación más alta de los últimos 30 años.